1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1 ¡Gracias por ver el video! Ramírez Vázquez.